Música Muy buenas añas, bienvenidos a un nuevo vídeo que toca hoy, pues analizar la audiencia la censura, que también hubo censura y explicaros una cosita muy importante así que no os perdáis el vídeo este al completo bien, vamos a empezar con lo que fue el tema de la audiencia pues en el capítulo de ayer, el nuevo, el número 42 se puso en 203.000 personas de audiencia un 1,1% en el cuarto lugar, se puso por detrás de Doraemon como siempre bueno, ya sabéis que es capítulo un poquito así de relleno lo que viene ahora pero bueno, no está mal, son unas buenas cifras lo que sí que en el segundo capítulo en el que es de reposición, de acuerdo, el repetido el 32, si no me equivoco se puso en 94.000 personas nada más un 0,5% bueno, es lógico, de acuerdo, es lógico bien, en cuanto a la censura pues más que evidente, ¿no? el tema de la pelea algunos decís, mientras que no me toquen las peleas pero es que también las están tocando no son peleas importantes porque recordamos que toca la pelea de Goku con el falso Monaca, ¿no? que es Bills o Virus dentro del peluchito ese que tiene forma de Monaca pero sí, hubo unos golpes que ahora habéis visto bien, os pongo un poco en situación porque es bastante rápida la imagen estamos viendo a Goku y Monaca Bills, ¿vale? para que me entendáis peleando bien, fijaos en este golpe en este otro y luego Goku con el pie le mueve la cabeza, ¿no? ya sabéis que es un peluche es decir, no lo ha descabezado ni nada le mueve la cabeza vamos a ver qué es lo que ha dejado hoy bien, misma imagen, chicos vamos a ver ¿veis? os habéis dado cuenta, ¿no? es decir que ni el golpe en el estómago a Goku ni el de la cabeza simplemente se lo ve como Goku de repente se va levitando hacia abajo y con el pie le mueve la cabeza a Bills ¿no? o a un niñeco de Monaca pues empezamos bien, ¿no? empezamos bien porque lo único que hay de lucha en este episodio que es este momento ya tenemos prácticamente dos escenas en una censuradas una basura así de claro la siguiente basura que ha hecho Boim no me hace falta ni mover la pantalla si os fijáis aquí le voy a dar un momento al play tenemos Casper mañana a las 21.45 cine ¿qué significa eso, chicos? que según Boim mañana es decir esta noche esta noche no hay capítulo de Dragon Ball Super ni nuevo ni viejo ni reposición ni mierdas nada otra vez empezamos con el movimiento de horarios ahora te pongo el capítulo ahora te lo quito por eso digo yo chicos es muy muy importante que abajo en la descripción entre todos lleguemos a muchas firmas de momento ya tenemos más de 400 firmas unidas pero hay que meterles más firmas hay que difundir esa petición para que entre todos podamos ya acabar con estas tonterías porque es que de verdad que son tonterías son golpes de nada así de claro y encima tenemos cachondeo por parte de ellos mañana os doy el capítulo pasado no ¿qué pasó el domingo con el maratón? que en lugar de ponerlo a las 9 menos 20 lo pusieron a las 10 menos 5 ahora me interesa poner esto pues un nuevo Dragon Ball Super porque total como los fans de Dragon Ball Super no se quejan están ahí nos están tomando el pelo chicos así de claro así que ahí lo dejo hay que meterles caña pero ya porque si no esto va a ser un ah y por cierto no lo he mirado en el teletexto pero doy por sentado de que el día 1 que es festivo que es miércoles ¿de acuerdo? o sea si mañana me da que tampoco va a haber episodio es decir que habremos visto el lunes y el de jueves ¿qué pasará el domingo? pues si les da la gana dos episodios nada más en el maratón así que ahí lo dejo chicos segunda escena chicos y tela con esta así que atentos porque no os va a costar nada identificarlo vamos allá tenemos aquí a Goku y Monaka o Beers aquí con el puño así ¿no? puñetazo puñetazo en la cara te pego te pego te pego te pego te pego pum pam y pa'l suelo os habéis quedado más o menos con la copla ¿no? vamos a ver qué es el jabón misma escena os habéis quedado con el te pego te pego te pego ¿no? le damos aquí aguantando el puño en el estómago que esto sí se vio y para abajo es decir nada de nada de nada dos golpes se han quedado resumiendo todo lo que es el te pego te pego para aquí para allí esto y lo otro en un golpe en el estómago que justamente le pillaba la cámara por detrás y no se veía el puño y para abajo se acabó chicos se acabó se acabó ya de ser los tontos aquí de la película se acabó hay que meter pero a saco a voy las redes sociales de todo porque es que es que es un combate de pruebas es decir que no es ni siquiera el tema de de un combate importante como los de Hit contra Goku o los que van a venir de la saga de Black es que no va a quedar nada de Black nada si de hecho se llegan a emitir porque Boeing está intentando agarrarse a no hay audiencia para cortarlo y cancelarlo y como no le estamos dando esa opción porque día tras día se mantienen más de 200.000 espectadores ¿de acuerdo? como no le estamos dando esa excusa empieza a cortar a cortar a cortar para que se nos hinchan las pelotas y dejemos de verlos pues no chicos no vamos a dejar de verlos vamos a seguir apoyándolo en lo que es Dragon Ball Super para que no tengan esa excusa y vamos a seguir firmando y vamos a seguir luchando así que chicos ahí os lo dejo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto vamos a seguir